Aquí venimos a regalarles 100 doles, como siempre de parte de los suscriptores de Chacrocao. ¿Cómo se llama? Sandra. 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 Bueno. Es una gran ayuda, señora, que es una gran alegría que se dengue con Dios. Y después con todos ustedes y los suscriptores también. Que tienen un buen corazón todos. Así que Dios nos siga bendiciendo mucho más a mí. Gracias. Gracias. Porque no me lo esperaba. Me arrepiento. Así son las bendiciones. Uno no se los espera. Así que espero que sí, la comidita, la lechita del bebé, sí le va a servir mucho. Ay, un zapatito, me lo voy a dar de acuerdo. Ah, pero sí estás lindo. ¿Y cuánto tiene el bebé? Seis meses. Seis meses. ¿Estás pequeñito? Sí. Ah, o sea que cuando venimos es pasada. No está. 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 Bueno, sí están. Los pasajeros. Vamos a salir mojándonos. Bueno pues. Gracias. Hay que tener otro para seguir la tradición. Sí, a ver que vengamos ahí a humo. Ahí Francesca. Bueno, a ver, escúchese. Sí, se empañan estos bolados. Sí, ahorita voy viendo... Es que son chafas. Volviendo como choco. ¿Cómo? Borroso. Sí, eran chafas, no estaban. Él no le puso nada a los esposos para que los compran. Ya no los queremos como alcalde. Los solitos llegaron y se engañaron. Ya no, cama, ya no les creo. Ya no caigo en sus mentiras. Camarón como alcalde. Está muy empañado. Yo estoy andando bien empañado. Y se nota porque es transparente. Se nota bastante. Bien empañado. Qué rica está el agua. Mira en esa casita. ¿Y acá nunca habían venido? No, aquí no. ¿Pero si los conocen? Acá a Faye conoce. Aquí no, aquí sí nunca habíamos venido. Está casi empañado. Mira, pues está empañado. Yo no. Porque están bien. Como que son este moscarrón, se ve. Como que son moscarrón. Buenas. Que pasemos, dice. Que pasemos, dice. Que pasemos, dice. Que pasemos, no muere el perrito, porque ahí le mandamos a ella. Yo lo conquisto, yo lo conquisto. Con permiso. Con permiso. Si se cae uno, cae tres. Golpea ahí. Si cabemos en el cielo, ¿cómo no vamos a caer encima? Siéntese, siéntese. Siéntese, siéntese. Siéntese, tío. Siéntese, siéntese. Ahí está el potasio. Nosotros paraditos, aquí estamos bien. Yo decía que está el potasio. Provecho. Ya ni lo había visto, mire por estos lentes. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Me dejó de estar mal. Ah, mal. No entiendo por qué es. Acérquese más, para que no escuches. No, no estoy bajando, pero... ¿Pero qué le ha llegado? Me dejó una y otra en realidad. Pero una que me cayó así, no me entiendo. ¿Cómo arriba o más? No, aire. ¿Aire? Ah, sí. No entiendo por nada. Cuando me acuesto, ya que me estoy en el perguero de estupor. Ajá. Me levanto, pulsando el aire. Porque nadie se descompone. Cuando me acuesto, ya que está aquí. Ay, no. ¿Y eso es feo? No, no, ni nada. Pero me estorba. Me estorba ahí. No, no. Sí, no. No, no. Y esta es la que tiene mala. Yo estoy, yo tengo la mala, pero yo tengo que hacerse en la casa. Y aquí va a trabajar. Sí, la va a trabajar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, para quemarse la uña. Para dormir también, verdad, la incomodidad. La incomodidad. ¿Y solo ustedes ven aquí? ¿Solo ustedes solitas? ¿Y así cuando vas a ir a vivir aquí? Porque ya me acuerdo que no está acá. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá? Aquí tengo que... casi dos años. ¿Dos años? ¿Casi dos años? Ah... ¿Por qué no me corrí? No, aquí está porque no me llevo un palo que está encima de la calle. Ah... Ajá... Me pasaron para acá. ¿Se lo pasaron? ¿Pero aquí está bien porque se lo había en la calle? No tengo tiempo. ¿Para la calle para el niño? ¿Eh? ¿A dónde trabaja usted? En Belteno. Ah... ¿Y ahí qué hace? Sí. Mañana voy a ir a volar para el niño. Ah... En Belteno, en Belteno, en Belteno y en Belteno y en Belteno. En Belteno y en Belteno. ¿Y aquí está el niño? Ah... ¿Ya casi? Bien. ¿Cuántos años tiene tío? En 76... ¿Y todavía no trabaja? Una pregunta. ¿Usted toca la guitarra? Sí. ¿De verdad? ¿Y no tiene una por ahí? ¿No tiene una canción? ¿No tiene una guitarra por ahí? ¿Y si no canta algo por ahí? ¿Usted no toca? Ah... No sé, piénselo. ¡Qué magia! Como la mujer... Si no la toco... ¿Hay que le ayuden para que chula? ¿Aquí hay cantantes? Yo tengo tocadita. Yo tengo tocadita. Yo tengo tocadita. Cállense, pues cállense, pues cállense, cállense. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Sí. ¿La uñera? ¿El uñero? ¿La uña? Sí, la uña. ¿No la andas ahí? No está por ahí, la uña. ¿Uña? Una acrílica. ¿No es esta? Ah, es esta. Ah... 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 Eso. ¿Uñeca? Sí, uñeta. Ah, uñeta. ¿Quién se le dieron ahí? No, sí, pero... ¿Uñeta? Ah... ¿Hay cantantes aquí? Porque hay muchas cantantes. Hay talento, está lento. Aquí está lento. Hasta bailamos. ¿Cómo se llama usted? Margarito. Margarito. Sí, Margarito. Ah... ¿Tocayo, digo? No está, también. Margarito. ¿Tú tienes una canción? Ahí va, ahí va. ¿Tú tienes una cancióncita, en el cuero? ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Qué bonito canta usted! ¡Sí, bueno de un margarito! ¡Nosotros, mire! ¡Nosotros hacemos eso! ¿Cómo llamaba esa? ¿Cómo llamaba la música? ¿Cómo llamaba? ¿Esa canción? Margarita. Juanita. 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 ¿Cuándo aprendió eso? ¿A qué edad? ¿Cuándo aprendió eso? Sí, porque tengo como 10 años. ¿Y quién, señor? ¿Solito? Sí, solito, solito. ¿No veía tutoriales? No. Solo en dos remis. También violín toca. ¿Y el piano? No. No. ¿Ya no pudo? No. ¡Qué bonito! Margarita, para esa canción y para que tenga algo para comer por ahí, para que compre comidita le vamos a dejar 100 dólares a usted también. Sí. Pues me agradezco, mamá. Fue una gran serenata. Nos gustó. Vamos por la serenata, pues. Dios va a velar con ustedes y los hermanos que están de cuenta. Sí, gracias. Muchas gracias. Te le dan la guitarra, ya, y dale gusto. Te dale gusto. Otra, otra, otra. ¡Vamos! ¡Vamos! Rómpelos. ¡Vamos! 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 Está muy bien. ¡Suscríbete al canal!